Creo que amanecí con ganas otra vez Las mismas tontas ganas de enloquecer Me quiero enamorar y aunque siempre fallo Esta pena nunca será en vano Canto por todos los que ya no pueden cantar Por mi amigo hermoso que un día no volvió más La vida nos pega, no encuentro respuestas Me aferro a mis huesos, pensando en mis muertos Me aferro a mis huesos No estoy tan solo en esta ericidad Llevo mi piel, el aroma, quesito, la dama que quiere besar Llevo esta pena profunda que nunca me atrevo a mostrar Y estoy volado como un viejo Flotando en el mapacho Creo que amanecí con ganas otra vez Las mismas tontas ganas de tocar tu piel Me quiero enamorar Y aunque siempre fallo Esta pena nunca será en vano Canto por todos los que ya no pueden cantar Por mi amigo hermoso que un día ya no dio más La vida nos pega, no encuentro respuestas La escupita y celos me llevan, tormenta Me aferro a mis huesos, pensando en mis muertos Vivo mi sentencia Ya me aferro a mis huesos, pensando en mis huesos Ya me aferro a estos recuerdos No me quiero morir en esta ericidad No quiero hacer llorar a quienes quiero más Dejó que arda toda la miedo que mató un tiempo atrás Y no una susta para casar Dejó que arda toda la miedo que mató un tiempo atrás Dejó que arda toda la miedo que mató un tiempo atrás Creo que amanecí con ganas otra vez Las mismas tontas ganas de enloquecer Me quiero enamorar Me quiero enamorar